no, yo la verdad no se que me voy a hacer para explicar esto porque dije que quiero jugar, no voy a jugar este juego pero bueno, ya se que yo la van a intentar osea, son inteligentes y no van a intentar bueno, vamos a empezar con el video y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra mas en tutoriales.gov y en este caso nos encontramos con PixArk espero que sean los mismos creadores porque si no, perfectamente pueden denunciar como plagio yo calculo que si osea, los dos juegos que en su momento que llegaron a un record de ventas fueron, como que se dice cuando son explosionados no, unidos bueno, unidos el arc y el minecraft que la verdad que no esta mal el juego pero son muchos cuadraditos osea, si las estructuras serían así y los animales un poquito mas como mas normales capaz que capaz que te lo tomo allá hay un para peor lo reconozco es un un ave de terror y por allá hay un raptor que es el que me va a tocar la moral voy a tener que tratar de alejar para allá esta el desierto y creo que es un mapa que están casi todos los mapas juntos del arc lo que es el desierto bueno, el descenter hay algunas partes que es parecida al descenter no he visto mucho, he visto fotos porque ni siquiera en un video he mirado y bueno, es básicamente igual al arc no tiene misterio el tema del inventario engramas crear información del personaje le subimos el nivel soy nivel 2 y tengo que esperar el nivel 15 para las flechas de tamear que voy a tener que tamear algún pájaro o algo voy a tener que hacer no se si, a ver si hay boleadoras y otra cosa, aprovecho boliza bola de nieve bola de nieve, WTF, no bueno, aprovecho también para hacer este video para lo siguiente di vuelta el Far Cry ya está todo hecho hoy van a tener un capítulo que es matando al último jefe perdón al tercer jefe está un video que subí que subí que le toca habilitar en realidad modo arcade tenemos probando un arma que habilitaron nueva o sea que habilitaron nueva no una misión secundaria y es como un impulso electromagnético medio raro estamos hablando del Far Cry 5 lo que voy a hacer es capaz que habilito todos los videos hoy de Far Cry porque quiero hacer un directo para completar las misiones las misiones secundarias que no se vocalizar son misiones principales y secundarias lo que pasa que no necesariamente precisas misiones principales para matar a los jefes que después eso lo voy a explicar en un video la gente que se lo quiere dar vuelta rápido que uno de ellos es Abel Abel me acompañó en el último capítulo o sea el último jefe mejor dicho porque no es el último capítulo repito voy a hacer un directo completando y también van a ver más videos completando todas las misiones para dejar el Far Cry 5 al 100% una de las zonas ya está prácticamente al 100% me falta una misión sola y el resto me faltan muy pocas sacando la tercera zona que fue el que hice menos y allá se está acercando el Velociraptor que me va a tocar la moral mientras que estoy construyendo este video en realidad es una excusa como para comentarlos un poquito del Far Cry aparte los dos le brillan los ojos WTF bueno vamos a cerrar un poquito la casa y bueno vamos a charlar un poquito porque en eso se trata no sé si voy a volver a subirlo porque está lindo el juego es como para niños está bueno eso si los animales repito si fuese a 100 cuadraditos no me molesta pero si los animales serían un poquito más real estaría muy bueno el juego espectacular el juego ideal es como no sé me gusta y repito tuve problemas con el Ark yo ya lo había dicho en un par de videos ahora lo estoy solucionando estoy bajándolo por tercera vez probando una cosa que encontré por ahí a ver si me funciona porque hay muchos de ustedes que me están pidiendo que juegue al Ark la verdad que es un juego que me encanta y bueno buscando buscando soluciones encontré que bueno que había salido salió la semana pasada el PixArk que es este juego que no está mal no está mal pero bueno no es mi estilo como pueden ver como pueden saber así que básicamente era también para traerles un poquito lo que es estos te atacan porque me enfrenté con uno de ellos por acá esto esto vamos a poner esto ahí la madera vamos a ponerla para acá el cuero para acá carne de podrida esto y acá te va contando las veces que vas muriendo bien genial estoy muriendo cuatro veces vamos a hacer una cosa crear lo que voy a hacer es poner esto mismo ahí está no vamos a poner por ejemplo dos crear se crea al toque eso es lo mejor y ehh yo creo que ahí hay distintos suelos lo que pasa es que la madera todavía no se muy bien donde se encuentra así que madera suelo vamos a hacer una cosa vamos a dejar el suelo por acá vamos a dejar el suelo por acá esto por acá eso vamos a dejarlo de comida esto lo tiramos y esto lo tiramos la arena que también para algo nos va a servir y ahí está me pone nervioso me está poniendo nervioso lo que es el raptor me está poniendo muy nervioso el raptor me está poniendo muy nervioso el raptor la verdad es que lo fui a probar lo probé lo jugué un poquito soy nivel 12 creo había dejado los niveles para subirle ahora pero bueno tuve una falla en el programa mientras grababa el primer ya estaba grabando pero bueno eh cosa que pasa a ver a ver si yo bueno Dodo a ver andate no es para que vengas a romper las bolas acá ok ubicate ah pierdo un uuuh pierdo todo un cimiento para poner en serio me estás contando uuh uuh pierdo todo un pierdo todo un cimiento para poner en la pared bien buenísimo o sea que siempre tenemos que restarle un cimiento jaja a ver vamos acá vamos a crear 15 y pared de madera ehh si las rollo 4 total 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 ah ahhh 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 y ahhh 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 mmmm bueno vamos a ahhh ahhh me parece que la estoy cagando si que me falta madera La paja se puede agarrar del piso, lo bueno también es que tenemos primera persona y lo bueno es que la paja se puede agarrar del piso y mientras que tenemos un arma en la mano podemos agarrar también cosas del piso. Me pone nervioso el Raptor, ya se los dije. ¿Está lindo? Allá está el Raptor. Es bueno encerrar al Raptor. ¿No? Porque hoy o mañana se está acercando el Raptor. Es que me va, me rompe todo el Raptor. Aviso. Aviso a mí. ¿Qué es eso? No sé, nunca tengo el celular con ruido. Pero bueno. Me hace más cómodo... Me resulta más cómodo jugar en primera persona. Cosa que en art no me pasa. Perdón, en tercera persona. Cosa que en art no me pasa. Cosa que yo puedo. Pero... Bien. 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 Vamos a hacer así. Lo que por ejemplo de dos no. Lo voy a tener que hacer como de tres. ¿No? A ver. Obviamente que es nuevo para mí esto. Y... Ah, ahí tengo el conejito. Ahí va. Esto son paredes. Y esto es un techo. Ahí está. Cuatro. Ahí. Y ahí. ¿Por qué no me deja? Ahí. Bien. Obviamente que la puerta. La cagué. Ah, no. No la cagué. Muy bien. ¿Por qué no se puede? Ah, ya sé por qué no se puede. Ah, ya sé por qué no se puede. Ahí, ahora sí. Muy bien. Lo que tengo que hacer es esto, mirá. Tengo que sacar un pico. Tengo que conseguir, eh... Piedras. Porque, las hachas que tengo son de madera. ahi esta, y ahora hacemos así y así, y ahora hacemos 4 4 y 4 a ver, que carajo me llega te juro que los de claro te juro que los de claro me tienen podrido no tengan claro si, si, ya se o sea, no me molestes no quiero más propagandas es asqueroso es asquerosamente asqueroso claro, no tengan claro y eso que la última vez que me llamaron le dije que no me interesan las propagandas como que se enojó la muchacha porque me dijo que eso no es problema de ellos que es la central de otros países y le dije, bueno, a mi no me importa no quiero que me llegue más propagandas porque me importan muy poco las propagandas pero bueno porque te juro que todos los días a la misma hora recibo 2 o 3 visajes fuera del alcance ¿porque es fuera del alcance? no entiendo ahora sí ahora sí bien, lo más probable es que el raptor cuando venga puede llegar a romper todo esto el raptor el raptor se va a cagar en todo mmm sí, como que es chiquita la casa mire o chica sí, lo sé pero es por lo menos para cerrar y ahora sí a ver si vamos a crear unoso de tomadura y sí y ahí y ahí Si, el Raptor va a agarrar esto y rompe todo, me imagino, pero bueno, tenemos, no, me comí las vallas de, a ver, vallas azul, eso, ahora si se puede usar para hacer tinte rojo, pensé que eran las negras, porque el otro día me comí las negras sin querer, que son las narco berry, vamos a decirlo de alguna manera, hablando de ARC, lo voy a tener que hacer uno más alto y más grande esto, porque estamos jodidos, no? Lo bueno, es que por ejemplo, yo pico acá, y me da un suelo entero, o sea que yo, puedo, pero podría haber hecho más alto, que no, picar varios suelos, y hacer tipo, no sé, se pueden hacer varias cosas, en realidad, o sea, me gusta, está, está lindo como traen la forma esta de que, repito, si los animales fueran más reales, un poquitín, no tan así cuadrados, eh, viene lo que es esto, o sea, hasta cuando los matás, ah, está llorando, ah, no los voy a matar, ah, no, que, 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 que cosa, no, no los voy a matar, el lodo es lo primero que uno mata cuando, eso es todo, haces de dinosaurios medianos, jeje, o sea, acá quita, a ver, bueno, vamos a, a ver, cuántos niveles subí, subí el nivel recién, eh, vamos a poner una mano de salud, soy nivel 13, me falta dos niveles para hacer el arco de la flecha, eh, bueno, vamos a recoger materiales, como les decía, no sé si voy a volver a traer este juego, mientras, que no puedo solucionar lo del arco, obviamente, que me voy a sacar las ganas con este juego, que es más o menos, las construcciones y todo eso, no es lo mismo, pero, bueno, hay que, no hay que negar que, se parece bastante, y, espero que no me traiga copyright, la luz y cocaí de fondo, porque ahí sí me voy a pagar en todo, pero bueno, ahí está, más madera, 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 no sé dónde toqué el servidor, no se en cuanto está, es más, no, esto debe ser carbón, no? ah, no se puede picar debe ser con otro pico y creo que aquello eso que ven ahí es un golem mira, a ver si, mierda sos feo, mijo está buleado ahí se escondió se escondió para decirlo de alguna forma mira, hay arañas está la parte del vulcán vamos a decirlo de alguna manera obviamente que me cago el calor y el pico esa araña viene por mi, no vamos a investigar lo que pasa es que necesito algo como para andar un pájaro o algo por lo menos para defenderme no te digo que voy a matar a todos por lo menos para correr había un carno por allá atrás digo yo quiero un carno pero me pone nervioso la verdad me pone nervioso es más es más para crear había cama para crear tengo que crear ya una cama saco de dormir cama cama que me falta me falta cuero que cuero yo tenía por acá ah, me alcanza bien vamos a crear una cama pero la aprieto la E para crear y se ve que no se crea con la E acá bueno, madera baja ah, tengo abundante lo bueno es que los materiales no pesan nada vamos a poner la cama en realidad si, vamos a ponerla por acá bueno, después me creo otro la ponemos acá la ponemos acá la ponemos acá y ya está vamos a ordenar esto por ejemplo esto, acá vamos a dejar esto, esto, esto esto, esto madera cuero y fibra está todo ordenadito como siempre no cae más carne peregría hay bastantes cosas tengo la verdad que el juego me gusta o sea no voy a ser repetitivo no está mal repito solo eso de los animales que creo que ahí tienen un saco de dormir vamos a poner las estructuras acá esto que ves es arcilla no sé dónde saqué eso pero no me pregunto de dónde lo saqué porque ni idea ah vamos a ponerle vallas a este este creo que no tiene nada que comerán comida ahí ahí vamos a ponerle porque no tenía comida pobrecito ahí 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 y ahí muy bien me he olvidado ponerle bueno acá son arena suelos y bueno vamos a poner acá el cactus esto no sé no sé para qué es el cactus a ver si puedo se come igual que el cactus ah necesito crear una hoguera pero necesito ah pedernal tengo vamos a crear una hoguera vamos a poner madera 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 paja y pedernal que había por acá que es eso eso que vimos ahí ahora si lo muestro crear 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 vamos a hacer dos ponemos bien ponemos cero listo y vamos a poner carne aquí que se echo a correr no tengo más así que se echo todo a correr pierna 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 eh ah mira voy a soltar fuego voy a soltar fuego y que hago ah se crea what the fuck no entiendo no estaría entendiendo te lo digo te lo digo no estaría entendiendo te lo digo bueno eh carne cocinada y si me da la carne cocinada acá entonces ahora como de esto espectacular riquísimo ya está tres seis siete bien y no puedo crear todo ahí está ahora si esto es carbón vamos a ponerle más madera que tenemos por acá ahí está esto es lo más probable que también se pueda usar paja como en el arc pero la paja se gasta más rápido así que hay que me ahogo a ver ahora sí ¿no? así que nosotros nos vamos por acá mire 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 esos son los what? ¿que más? bueno, que me me marie me marké acá con mi conejito nos despedimos muchas gracias a todos más bien era para explicarles un poquito de lo de far cry no se asombren si un día hoy mismo en seguida de este vídeo yo ya habilite uno enseguida este vídeo va a habilitar otro lo más probable que si que lo habilite enseguida por un tema de para ya mostrarles verdad que tenemos el último capítulo ya nos enfrentamos al último malo y la verdad que está muy bueno el capítulo porque nos vamos a llevar muchas sorpresas así que nosotros les pedimos por acá muchas gracias por la compañía siempre y como siempre digo no te olvides de like, compartir y suscribirte si no lo estás hasta la próxima pero no me dejan terminar como siempre digo no te olvides de like, compartir y suscribirte si no lo estás hasta la próxima